Primer episodio chicos del que pasaría si y en este video vamos a hacer que pasaría si usas al portero mas pequeño del FIFA Mobile o bueno corrección del FC Mobile Bien chicos lo acabo de fichar y como ven es este señor, como ven tiene la cara completamente hecha, ahí esta le he colocado la 9 porque muchas veces en su carrera ha ocupado la numero 9 Y señores lo he entrenado con 5 puntos de rango, ya saben que ahora esta un poquito tragedia porque tengo si quiero entrenarlo al maximo que tengo que tener por lo menos varias ediciones de este Jorgito Campos Pero de momento yo creo que va a cumplir, tenemos en estirada 99 con 5 puntos de rango, en cabezas 86, manejo tiene 89, reflejos 86, patada y fisico 89 Si nos vamos al tema en este caso de los atributos ahí de las estadísticas al detalle se pueden fijar que en reflejos la verdad es que esta decente chicos Esta decente en fisico ahí lo tenemos con 89 pero ojito lo que si me ha sorprendido de esta carta sin duda alguna es el tema en este caso de que es muy enano 1.70 chicos osea prácticamente 1 metro 70 la verdad es que es lo mas chiquito que hay en el juego Lo vamos a hacer del portero mas grande si dejan su like mínimo en este video tenemos que llegar a unos 4000 likes Bien señores con la equipación de México vamos a ver el primer partido con quien me enfrento Momento importante para saber con quien me enfrento Uy bueno, 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 Grealish, Moukoko, ok, ok Bien señores primer toquecito de Jorgito Cabuy Uy 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 Jorgito no te me emociones sin vergüenza casi pierdo el balon Vamos equipo, si bien es cierto chicos Vamos, si bien es cierto Estamos para probar al señor Jorgito Campos pero chicos no puedo perder los partidos Moukoko pone el primero, ok, ok, mira la jugada la verdad es que el rival en defensa deja mucho que desear De momento en este primer partido chicos nos ponemos por delante Cuidado con el rival chicos, cuidado, salimos atrás Le damos a don Jorgito Campos, es que es enano, mira Uy oh jajaja, mira la jugada que le acabo de hacer Grande Jorgito Campos, grande Jorgito Campos sorprendiendo ahí Y a ver si no perdamos el balón, vamos Biali Eh, cuidado Moukoko no Cuidado con el rival chicos, cuidado con el rival no Bien en defensa, tranquilos le voy a dar a Jorgito Campos Jorgito Campos, uy chicos, no, 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 no Menos mal, menos mal Mancos porque me iba a hacer gol Le voy a dar otra vez a Jorgito Campos Uy, uy, el lag, cuidado Mira, no, es que increíble don Jorgito Campos chicos Que control con el balón Mancos Y espérate que acá nace No Otra vez a Jorgito Campos chicos Me gusta don Jorgito, es tu video Jorgito, lúcete Lúcete, luce, uy otra vez, otra vez Señores, el rival no se que hace lanzándose antes Vamos a intentar liquidar este partido señores Vamos a intentar liquidar Ribery, apóyate con el señor Biali, 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 Biali Golazo Parado lo dejé al arquero chicos Marcamos el segundo en un partido en donde De momento no me ha llegado mucho este rival Pero chicos, miren el gol Lo dejé paradito al arquero El arquero Solo miro Me tiene que llegar uno el rival para ver si Campos tapa o no Ojo, uy centro ¿Para qué pedí chicos que me llegue? En la primera bien que me llegue el rival En la primera que me clava Jorgito Campos dormido Se quedó parado Venga, vamos a hacer un tercer gol chicos Por si acaso Y la va a tener Gundogan Gundogan, 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 Gundogan Cantalo, 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 cantalo El tercero Corazón Liquidamos este primer partido chicos En donde don Campos Ha hecho buenas jugadas No, bueno, le han llegado una vez Un gol, eh, le han clavado Pero señores, eh, partido recontra liquidado Con tremendo laja ahí Que golazo de Gundogan Segundo partido chicos Vamos a ver al rival El primero lo ganamos cómodamente Y, uy, tiene un equipo decente Lucio Gerard Eto'o Ojo con ese Samuelito Eto'o Vamos equipo La primera que tengo A ver si comenzamos ganando Moukoko Joder, el tiro colocado a cualquier parte Vamos Uy, la falta Árbitro, dame un tiro libre Me va a dar Señores, tengo un tiro libre Tengo un tiro libre Y he colocado para que patee los tiros libres Don Jorjito Campos A ver si la clavo A ver a donde le voy a dar Jorjito Si haces este gol Uy, cuidado Uy, buen disparo Con buena curva Mancus Vamos Jorjito Jorjito Uy, Jorjito Se va de uno Chicos Y si intenta una maradoniana El rival parece medio manco A ver Cuidado, cuidado Uy, pasé chicos No, 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 no Eh, Frank Con calma Uy Uy, uy, uy Me deja, me deja Señores Gol de Jorge Campos Jugada maradoniana Chicos Pensaba que el árbitro Mira, mira Levantó el banderín El árbitro Pero chicos, mira Qué golazo de Jorjito Ya está chicos Ya está pagado Su, qué pasaría si Pues te hace goles, ¿no? Qué locura Jorjito Campos Y si marco el segundo acá Gundogan, Gundogan Gudogan Uy, uy Bendito arquero La tapada ahí Vamos, vamos, vamos Quiero otro gol más Hágalo por Jorge Campos Este partido No lo puedo perder Uy, el palo No, doble palo No puede ser, manco Doble palo Qué paquete soy Va a sacar el tiro de esquina Don Jorjito Campos Y si intento meter otro gol Jorjito Búscalo a Jorge A ver la jugada con Jorge Jorge Campos Intentemos ahí Es que chicos Cuidado Cuidado Que me dé espacio Que me dé espacio No, 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 no Y espérate Espérate que me llegue a empatar Bien, se equivocó Menos mal Chicos Segundo partido ganado Vamos A ver a qué equipo Me enfrento En este tercer partido Chicos Uy, bueno Tiene a Moukoko Bueno, un equipo decente No es una locura Cuidado en este partido Chicos Me van a atacar más Bien, Jorge Campos Bien La primera intervención Y espérate Espérate que no me hagan gol Por favor Cuidado Uf Cuidado chicos Este rival si juega Este rival Uy, me hizo una tremenda jugada Una tremenda jugada Cuidado, cuidado, cuidado Campos Campos tranquilo Otra jugada más Cuidado chicos Cuidado Bien Jorjito Campos Bien ahí Vamos Jorjito Campos Haz lo tuyo Uy No creo No creo que sea capaz De otro gol maradoneano Es que mira la velocidad Mira la velocidad Que tiene este sinvergüenza Y se va Jorjito Campos Vaya Jorge Vaya Jorjito Mira Y los voy a llevar a los dos Vamos Jorge Se viene otro golazo Se viene Es que tiene muy buena velocidad Es que no parece portero chicos No parece portero Ay Salió el balón Mancos Ay Bendito arquero No entra Cojos Y si mete un gol Con Jorjito Campos Busquémoslo Jorge Vamos Jorjito Vamos Jorjito Tiro colocado Tiro colocado No me lo puedo creer Pensaba que entraba Cojos Y el rival me puede ganar acá Me puede ganar acá Por favor No Sácala Sácala Bien Jorge Bien De momento Tranquilo chicos Y a ver si lo gano en esta Lo puedo ganar en esta Viali Moucoco 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 No Se acabó el tercer partido chicos 0 a 0 Jorge Campos Me ha salvado de algunas Vamos al cuarto partido Don Jorjito Campos Sigue ahí chicos De momento Un gol ha marcado Uy Ahora si me enfrento un equipo Que este debe jugar Este yo creo que debe de jugar Ococha Uy El arquero Uy Vamos Marcamos el primero chicos Ok No cantemos victoria Vamos con calma Ok Vamos a jugar Con tranquilidad Cuidado Con el rival Madre mía Chicos Mano a mano Jorge Campos Sigue siendo Una reverenda caca No te tapa nada Mira Media hora después Se lanzó Y espérate que me mete otro Y espérate que me mete otro Menos mal se equivocó Menos mal se equivocó Menos mal se equivocó Uy me llevó No 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 Por favor Jorjito Bien Bien Jorjito Campos Ahora si te apaste hijo Ahora si te apaste Y espérate que nace acá El empate No perdón El segundo Que digo el empate Si vamos empate escojo Espérate Moukoko 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 Salido Salido Salida por ahí Marcamos el segundo No pues una galletita Cuidado con el rival Mancos Cuidado con el rival Que me quiere marcar el segundo Por favor No 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 Palo Vale 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 Me salvé chicos Me salvé Y si hago acá el gol Y si hago acá el segundo A ver Ay bendito arquero Jorjito Campos Es toda tuya Jorjito Jorjito No Para que Tengo un tiro de esquina más Para que levanté el balón Chicos Y ya se como le voy a hacer la jugada Puedo meter Puede meter el gol de la victoria Jorjito Campos Dale Tranquilo Jorjito Es que Jorjito Debería de ser delantero Chicos Ojo Ojo Otro gol Gol de Don Jorge Campos Mancos Y ya estaría Gol de Don Jorge Mira es que yo sabía Sabía que en defensa le costaba Y Jorge Campos Coloque el segundo Vamos cojos Y se va a acabar el partido Va a finalizar Vamos a finalizar Con victoria Chicos Otra victoria más Con gol de Don Jorjito Campos Vamos Miren el gol de Don Jorjito Campos En esta jugada chicos Es que A ver Ya les digo yo Que este señor Parece que no fuera portero Mancos A ver Se nota que jugó de delantero centro En algún momento de su carrera Y en el juego también O sea A mi me gustaría que se puedan los porteros Ocupar No solo de portero Sino de delantero centro Por ejemplo Sería espectacular Pero chicos Doblete de Don Jorjito Campos Poco se habla de eso Cuidado con el rival Cojos Cuidado que me mete gol Uy tapadón Buen tapadón No chicos Tapadón no Eh Me la acaba de clavar Mancos Me la acaba de clavar En el último partido Buena tapada Mira Pero madre mía Buena tapada Hasta cierto punto Tengo que empatar Este último partido Chicos Por favor Y se va ahí Moukoko 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 chicos Que tenemos a Don Moukoko Que yo pensaba que iba a ser una porquería En el FIFA Mobile Pero perdón En este FC Mobile Y de momento Me está salvando Mira el golazo de Moukoko Buena jugada ahí Y el disparo Cuidado con el rival Cuidado Uy tapadón No Tapadón de Campos chicos Tapadón de Campos Pero no apoyó la defensa Mira Solo Joder Ahí si tapó muy bien Bien La presión Necesito el gol Vamos Vamos Moukoko Doblete Moukoko Doblete Moukoko Doblete Moukoko Que acabo de hacer No me lo puedo creer Cuidado equipo Bien Campos Bien ahí Uy se viene el empate acá Nace el empate Nace el empate El arquero Voy a hacer la misma jugada con Campos A ver si me da el empate Ya me dio la victoria en el anterior partido Campos Campos sale de uno No 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 hay espacio No no Uy no hay espacio Y espérate Espera 88 minutos chicos Me va a llegar a Uy 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 Puede empatar Puede empatar Un minuto ha dado Moukoko 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 Chicos Gol de Moukoko Doblete Y señores Despedimos este Que pasaría si Con un empate En donde el señor Jorjito Campos Ha marcado Un Doblete De esta manera chicos Llegamos a la parte final De este video En donde Hemos probado A Don Jorjito Campos El portero más pequeño De todo el juego Así es que señores No olviden dejar su like Suscríbase al canal Para más episodios De este Que pasaría si En el FC Mobile Música 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 ¡Suscríbete al canal!